Bueno, buenos días a todos ustedes. Estoy impresionado por todo el trabajo que han hecho ustedes. Es un esfuerzo sin precedentes en la televisión peruana y nos pone a la vanguardia a nivel latinoamericano de programas culturales y de tratar de romper esquemas y transformar, salir de una televisión que aspira a controlar nuestros patrones de consumo, nuestros gustos, etc. A una televisión que nos inspira más bien a reconocer nuestras opiniones, nuestras identidades, etc. y a rescatar lo nuestro. Y qué mejor empezando con los niños y con los jóvenes. Creo que esto marca un nuevo hito en la televisión peruana. Nos pone inclusive a la vanguardia de la televisión privada y con una cobertura de IRTT que tiene el mayor alcance a nivel nacional y con señal de calidad. Así que, María Luisa, a través tuyo quiero saludar y reconocer el esfuerzo de todos estos chicos que están acá, estos jóvenes que han hecho esta producción y que nos van a permitir tener una mejor calidad en lo que es la televisión. La televisión es un instrumento que muchas veces no ni siquiera toca la puerta de nuestra casa. Entra y cuando estamos trabajando nuestros hijos, nuestras hijas pueden estar horas viendo televisión inclusive. Entonces, sí nos debe preocupar como peruanos, como peruanas, saber qué están viendo nuestros hijos cuando nosotros estamos trabajando, etc. Y que eso que estén viendo sea algo útil y no algo nocivo. Yo por eso apuesto a IRTP y a este proyecto, ¿no? Y algo que es identidad, pero a IP. Así que chicos, chicas, muchas gracias. Sé que ustedes han tenido un trabajo arduo, han pasado con un... le llaman casting, ¿no? Un casting y nos han podido ser seleccionados para iniciar juntos este gran proyecto. Muchas gracias a ustedes.